Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Como puedes durar Enojado con tu hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Yo no escucho la oración Mándale todo el gusto Que os améis unos a otros Como Dios he amado Como Dios he amado Como Dios he amado Como Dios he amado Amémonos de corazón No de labios, mi Dios Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga ¿Cómo puedes durar? Enojado con tu hermano Yo no escucho la oración 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 Mándale todo el gusto Que os améis unos a otros Como Dios he amado Como Dios he amado Como Dios te amado